Bueno, pues aquí estamos un día más con todos ustedes en esta sintonía de Radio Realejo. Bueno, y hoy jueves nos visita el amigo José Antonio Rodríguez Ramos, que está ahí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Ya escuchas bien? Estamos ahí manejando las perillas. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y saludo a toda la gente de Radio Realejo y la comunidad de Radio Realejo. Bueno, ahí tienes ahí también a través de la pequeña pantalla, también desde el YouTube de esta casa de Radio Realejo. Fíjense ustedes, mira, de esos papeles no se ve mucho ya, amigo. El papel, el cartucho, como se decía antes, ¿no? Un cartucho, me pone un cartucho. Es que son muy viejos, los tengo guardados. Yo los guardo. Yo los guardo, ¿no? Pues antes no había plástico, todo era papel. Sí. ¿Y cómo hacían aquellos, no? Sí, también para... Yo compraba un quinto de azúcar. Sí. Y cuando veía en un papel. Sí, ¿cómo lo doblaba, no? Un papel vaso, papel vaso ese, ¿no? Sí, sí, un color gris. Sí. Así, así lo doblaba y cualquier cosa. Y las papas, no, no, también en unas bolsas también. Ni siquiera el azúcar o el café en polvo se caía en nada. Nada, nada, nada. Tenían una habilidad para hacerlo aquí. Nosotros teníamos en la venta el sacristán, por ejemplo. A los siglos, la mujer no sabía leer ni escribir. Y tú hacías uno así. Unos símbolos. Sí, unos símbolos. Para hacer unas X, unas cosas redondas y demás. Está para saber las perras que eran. No le engañaba a nadie. No, 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 el siglo, yo creo que a mí me da la excepción que ese sistema puede ser de las aborígenes también. No lo sé. Sí. Pregunto, te voy a preguntarle a el siglo. No, 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 hay un estudio hecho, incluso hay libros publicados acerca del tema, que eso viene de épocas inmemoriales, muchas civilizaciones, incluso la del norte de África, de África, perdón. Exacto. Y que, bueno, un redondel con una raya significaba una cantidad, otra, otra, y saber leer y escribir no sabían, pero engañarla no le engañan. No, 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 al contrario. Muy lejos. Sí, sí, sabían, sabían las cuentas que tenían. Bueno, como saben, con José Antonio Rodríguez Ramos lo que hablamos es de naturaleza, pero desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería y también, como no, de todos esos productos naturales que lo que hacen es mejorar la situación de la salud de los seres humanos a través de las plantas, especialmente de la fruta, de la verdura, el uso racional y también el conocimiento de esa gente de antaño, ¿verdad? Claro, claro, como hablemos la otra vez, Dios lo puso en la tierra, lo puso todo para mejorar nuestra salud, nuestra vida y la mayoría de gente no hace caso, la tierra lo da todo para curarnos a nosotros, lo que pasa que en los tiempos modernos y no quieren trabajar mucho los científicos, pues lo echan las pastillas para curarnos y eso se ha abandonado y poco a poco se va, con el tiempo se va llegando a llevar el futuro de mañana, va a ser las hierbas. Bueno, van a ser las hierbitas, esas hierbitas que... Sí, sí, la alimentación sana, pura y sana. Bueno, y volver un poquito a los productos de la huerta de toda la vida, ¿verdad? De toda la vida, la huerta salíamos bien porque en aquel tiempo no había sido poquito, pero lo poco que se daba estaba muy rico, muy fantástico. Entonces, la gente que ahora mismo tiene dificultades para producir, produce para su casa, pero para ganar dinero no da. No, para eso no da, pero bueno, pero es una salud. Aquellas que tengan un trocito de terreno y lo aprovechen, eso es como tener una farmacia en casa. Exactamente. O no, ¿dónde va? Mira, voy a buscar una hierba huerta. No, mira, voy a buscar que tengo... Tomillo. Un tomillo. Ay, mi madre, la ruda. Orégano. Orégano, un perejil. Cilantro. Mira, me dio unas papayitas para el estómago, vienen más bien y un plátano. Ay, mi madre. Es decir, estamos hablando de salud. Eso también es tener una farmacia. Mucha de la farmacopea que tenemos hoy en día está basada en todo eso, en los conocimientos antiguos de las plantas, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es muy antiguo. Antes que vinieran los médicos, químicos que yo llamo yo, había médicos que curaban con plantas. ¿No? Y todavía sigue existiendo esas terapias alternativas y medicinas alternativas. Un médico que era de los siglos, que le llamaban el santo, era el apodo que le teníamos, él curaba con plantas. Siempre con plantas. Y hasta que vino la perejilina, que ya ayudó un poquito más a curar a la gente. Pero antes la perejilina curaba todo con plantas. Sí. Muy pocas pastillas había en aquel tiempo. Todas con plantas, con hierbas, todo eso. Lo conocían muy bien. Bueno, y tenían un conocimiento de eso. Siempre citamos a don Juan, a doña Juana la Madroñera, a don Manuel Méndez, su nieto, que estuvo con nosotros. Pero bueno, el conocimiento. Bueno, para la radio, hace falta una casa para la radio. Toca los cartuchos. Ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo. Los que están viendo en los YouTube, pero los que no dicen esto que es, pues mira, para que vean. De todas formas, el vídeo lo pueden ver cuando quieran en el YouTube de esta casa de Radio Ralejo. Bueno, el primer cartucho, mete la mano, a ver qué va a sacar del primer cartucho. Y lo pone ahí encima, pero tengo que verlo yo de aquí, que no lo veo. Amigo, esto es cáscara de piña. Ponlo por ahí, cáscara de la piña, de la piña tropical. Muy bien, ¿con eso qué se hace? ¿Una tacita de agua? Se hace una infusión para inmunizar el cuerpo. Ah, que es bueno para las defensas. Sí, aparte la piña natural es bueno para el ácido úrico. Tiene mucha vitamina, muy curativa también. La piña, pero esto, yo lo pongo, lo dejo a secar, en la terraza, y me hago unas infusiones para inmunizar mi cuerpo. Ah, vale. Para cualquier cosa que tenga virus, cualquier cosa, lo expulse, o por las AES o por las orinas. Muy bien, entonces la piña seca, usted la coge la... Lo voy a pelarla. Sí, la desgrana un poquito, la deja que se seque al sol natural, y después la guarda y la tiene ahí para hacerse... La piña es muy depurativa, para el tema de las dietas y del riñón y todo. Y para el colesterol. Y para el colesterol también, ¿no? Muy bueno la piña para el colesterol. Bueno, muy bien. Por si esto es bueno para infusiones, para inmunizar, imagínase para el colesterol. Tú sabes donde hay muchas piñas en el hierro. Cuando voy a casa de mi suegro, ahí al lado de la casa de mi suegro, en Los Llanillos, allí hay plantaciones de piña que son riquísimas, ¿eh? A mí me da la pena que no haya una pequeña fábrica que haga las piñitas que comemos nosotros natural, cortadas y eso, que se encargue de envasarlas, por ejemplo. Sí, bueno. Y dispuesto de trabajo un montón. La cooperativa allá en el hierro es una de las que suele hacer, pero lógicamente aquí también hay, hay algunos cultivos sobre todo en la zona sur. Pero bueno, consumir piña natural es muy bueno, es muy bueno. Sí, cuando viene la época, porque ahora no hay. ¿No? Hay alguna allí, pero usted pone un poquito cara. Esas le meten en frigorífico un tiempo para subir los precios. Bueno, muy bien. José Antonio, ¿qué más tenemos? A ver, enséñame más, venga. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto nadie lo conoce. A ver. Hoja de Nispero. Ah, el de Nispero, la hoja de Nispero. Y la hoja de Nispero, ¿para qué es bueno? Es para, también se puede decir que es para inmunizar el cuerpo también. ¿También? Sí. Te ayuda mucho también a las defensas. Ajá. Sí. Aparte del Nispero, que es muy rico, también hay vitamina C. Como fruta, sí, exacto. Sí, y esto también es bueno también para inmunizar el cuerpo. Bien, vamos a seguir con otra más. Venga, vamos a ir poniendo poco a poco cada cartuchito. Bueno, eso deja un olor buenísimo aquí dentro, ¿eh? Mira, 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 ahí lo saca, ¿eh? ¿Eh? Que se cae. Y ahí, enséñalo a la cámara allí para que lo vean, ¿eh? Orégano. Claro, el orégano está dentro. Se quedó ahí. Ese orégano es natural, ¿eh? Ese es natural, natural, ¿eh? Sí, sí. Este es... ¿Cómo huele? Aquí huele el que alimenta. De aquí arriba, de... ¿De Palo Blanco, por ahí, de esa zona? Sí, del monte ese, por ahí. Sí. Pero tiene, ¿lo ves? Sí, huele, huele, huele. Aquí se huele muy bien. Ajá. El orégano que es bueno para un montón de cosas, ¿eh? Además, para la comida. Sí. Muy buena para la gripe. Sí. Es que otra cosa que me olvidé de traer fue el tomillo. Me olvidé. Lo siento. Siempre me olvidé. ¿Sabes que en mi casa se usaba también para algunas erupciones en la piel y todo? El agüita esa dice que era buena, ¿eh? Sí, para cicatrices. Sí, exacto. Para cicatrizar. Sí. Para cicatrizar. A ver, cicatrizar, exacto. Y se queman igual que los eucalistros que decía mi madre. Sí, y los eucalistros, y los eucalistros, y hasta mañana lo dices tú, los eucalistros. La bellotita de los eucalistros. Mi madre lo hacía. Mi madre lo hacía en mi casa. Cuando llegaba la época de gripes y todo, tú llegabas a casa y olías, ño. Y ponía la parte alta de las bellotitas con alcohol en los cuartos, cerraba los cuartos y dejaba que se consumiera el olor ese. Según decía mi madre, eso era salutífero. Es decir, quitaba todos esos virus, ¿no? No, yo en mi casa lo hacía, cogía, hervía el agua, le echaba las hojas de calo y por todas las habitaciones, la ponía y sacaba la habitación, todo cerrado. Sí. Media horita, o menos, menos, 15 minutos. Sí. A la otra habitación de los chicos, a la otra habitación de los chicos. Y en toda la casa, la cocina, la sala, todo cerrado, ¿eh? Sí. Pero lo único que tenía que marcharte. Y sabes que después no se veía ni mosca, no se veía ni mosquitos, nada, nada. Nada, nada, ahuyentaba todo, ¿no? Era un insecticida natural. Sí, eso era, lo que pasa es que es muy fuerte, ¿eh? Sí, tienes que, porque claro, depende de la cantidad que pongas, pero para una habitación u otra. Yo recuerdo que mi madre la ponía en la mañana y antes de llegar nosotros al colegio. Cuando llegábamos ya a mediodía del colegio, ya la casa estaba oliendo y los cuartos estaban, todavía estaba fuerte, ¿eh? Los chicos míos estaban en el colegio cuando hacía eso. Cuando yo estaba trabajando, eso casi siempre lo hacía cuando trabajaba. Ajá. Bueno. Bueno, otro cartucho más que veo por ahí. A ver, ¿ese cuál es que tienes ahí? Ese tiene algo chiquitito, ¿eh? Lo abre, a ver qué va a sacar de aquí. A ver qué saca José Antonio de ahí. Ñu, eso es... ¿Te acuerdas? Ese es el hinojo. Ah, ese es el hinojo. Natural. Natural, el hinojo natural. Bueno. Ojo, ¿y lo quiero que me alejo? Para la barriguita, para los intestinos. Ay, mi madre, nosotros íbamos, ¿sabes qué? Íbamos a comer fruta y muchas veces la fruta no estaba todavía buena. No estaba en la zafra, no estaba madura. No. Te la comías verde y te entraba una cagadera. Ay, mi madre. Íbamos buscando lo que es, sí, el... ¿Cómo se llama? El tallo. El tallo, sí. Lo cogía, lo cortaba y era como una pianola. Rirla, rirla. El hinojo te quitaba el dolor de barriga. Sí, y aparte... El regalí. El regalí es muy buena también. Sí. Tiene propiedad muy rica. De ahí también el regalí, de ahí también muchas cosas que son buenas para el estómago, ¿no? Sí, sí, sí. Y el hinojo, como digo, para... Eso tiene muchas propiedades, aparte para el estómago. Sí. También te ayuda también a crecer el pelo. Yo, ¿sabes qué? Las raíces. Ah, mira, yo... Es bueno para el pelo, también. Sí, también. Yo conocía... La raíz, la raíz del hinojo. Es buena para la raíz del pelo. Yo conocí a una persona mayor que para poderse comer... Había algunas comidas que no podía comerlas si no tenían la comida, si no tenían la comida, hinojo, el hinojo natural dentro. Sí, sí. Para poderse comer algunas verduras, tenía que poner el hinojo. Sí, tú lo coges fresco y lo lavas bien lavadito. Igual que el que vos la mata... Lo picas, lo picas, lo pones a ensalada y no pasa nada. No pasa nada. No, 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 a mí me gusta el sabor. Si te gusta el sabor a regalí, es muy parecido el sabor, ¿no? Claro, porque es un poquito dulce. No tan dulce, dulce, pero un poquito... Sí. Entre dulce y un poquito amargo. Pero entre la ensalada no te pasa nada. Eso no lo notas enseguida. Sí, ¿no? Si pones tomate, tomate medio dulce también. No, a mí yo le pongo de todo. Le pongo apio, le pongo... Bueno, brotes de soja, lo que haga falta ahí, oiga. Muy bien. ¿Y qué más tienes? A ver. Ese grande, a ver qué trae en ese grande. No, este no, no, no. Era... Ah, era lo que estaban ahí. Vale. Bueno, son matitas que, como digo, la mayoría de ellas se pueden poner a la comida, pero también se hacen en infusión. Se ponen y se hace en la infusión, se toma la agüita, se cuela, ¿no? Sí, sí. Ajá. Todo eso y esto también y todo eso. Y esto que tengo aquí. Ese tienes ahí. Ese es, a ver. Rompepiedras, ¿eh? Oiga, eso es rompepiedras para aquellos que tienen piedras en el riñón. Sí, trae para acá. Para yo leerlo por aquí. Dice, con ingredientes, dice coclearia, en este caso, caduca, tal, no sé qué, del Carmen, está aquí en esta isla de Tenerife recogido y mejor sin plástico, ¿eh? Dice, better without plastic, ¿ah? Cierto. Y caduca el 31 del 5 del 2024. Oiga, las cosas bien hechitas, ¿no? El Carmen, que es la empresa que lo está haciendo aquí en Canarias y que lo tiene en español, en inglés y en alemán. Y con la coclearia, ¿no? Coclearia, que curiosamente coclear, lo que es decir, la parte de, 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 eso es la parte excretora, ¿no? Pues bueno, pues es muy bueno para, para la orina, ¿no? La melisa, por supuesto, que es otra de las grandes, eh, plantas que se utilizan para muchas cuestiones, sobre todo, eh, para, para, pues, no sé, yo recuerdo la melisa se usaba también para calmar un poco los nervios, bajar la tensión, creo, creo, no me acuerdo ahora muy bien, ¿no? Sí, también, para bajar la tensión, para, también, también la melisa es buena para los virus también. Si tú, tú has traído ahí cosas que son para, para los virus, ¿no? Sí, este es para los virus. Sí. Y este, ya sabes que también, que también tiene, es un virus también que te entra con piedra. Sí. Yo lo tomo de vez en cuando y no, no espero que tenga. Eso más que nada, sobre todo para el riñón, porque es muy diurético y ya te hace, por ejemplo, ¿cuánta gente va al baño, por ejemplo, y hace cuatro gotas? Y no te das cuenta hasta que después tienes que ir al médico, al urólogo y te dice, oiga, usted no se daba cuenta que iba al baño, hacía poca orina y no le daba muchas ganas de orinar y llegaba y no hacía nada. Pues eso no es normal. Igual que no es normal todos los días estar estreñido y tener que tomar laxante. Eso no es normal. Eso hay que vérselo, amigo. Que de ahí vienen después problemas muy graves. Yo tengo laxante natural. Claro, y después ya te sabes. A ello. Las hierbitas que te tomes, las agüitas que son frescas, son buenas. Y ahí tienes, pues mira, sin nada, el hierba huerto. A mí me encanta el hierba huerto. En mi casa no se come sopa si no tiene esto. Exacto. Así de claro. Y hierba huerto me encanta. A mí me gusta ponérselo a las ensaladas también. ¿Sabes aquí? Algunas cositas. ¿Sabes aquí debajo? Y hasta los postres. Hay postres y todo que se pueden poner. Este es riquísimo. Me acuerdo yo cuando iba a buscarlo con mi abuelita Guillermina a la huerta. Pero aparte de eso, puedes coger, hacer una infusión y le echa el jugo de limón. Sí, yo la he tomado así. Con jugo de limón. Ajá. Es muy rica. La combinación del eso con limón es muy buena, muy buen sabor, ¿cierto? Muy buen sabor. Y es fresquita. Son aguas frescas, aguas que te vienen bien. Gente que no suele tomar café, que va a una casa de visita. Y tú todos, no, yo no tomo café. Le hago una tacita de agua. Sí. Bueno, tiene hierba huerto. Me hace una hierba huerto de cáscara de naranja. También. De cáscara de limón que hacía mi madre. Que hacía unas agüitos. La tengo en casa secando. Sí, ¿no? Y que era muy, muy rica, muy rica. Bueno, pues hoy hablando con José Antonio Rodríguez Ramos acerca de esas hierbitas que son necesarias en las casas. Y bueno, acaba de poner un elemento que es fundamental en una casa. En ningún sitio se puede, en este caso, vivir si no tienes este aporte de vitamina C, pero también, sobre todo, el limón tiene corrector de acidez, es antibiótico, es antiséptico, es de todo. El limón es tremendo, ¿no? Es un alimento completo. Y por favor, las cáscaras no las boten. Importante, no boten las cáscaras del limón. Las cogen, las ponen en el cuercito y las dejan secar y hacen infusiones con ellas. O sea, que tiene muchas propiedades y te ayuda a todas las enfermedades. Aparte de los jugos, la cáscara, también se hace también en el frangollo, se hace en el agua con leche. Sí, cuando ya éramos un poco más gallotes, que ya no tomábamos leche por la tarde, mi madre siempre, a los que ya éramos un poquito más grandes de los hermanos, nos decían, tómate un poquito de agüita de limón, venga. Y tú veías a tus mayores bebiendo café cortado y tal, y tú, tu agüita de limón, un poco buena. Y algunas veces caía alguna de aquellas galletas artillach, de nata. Qué rico, qué rico. Bueno, la zanahoria, la zanahoria. Oye, el caroteno, el caroteno. La mezcla de las dos. La mezcla, ¿por qué? Sí, enséñense, ¿y por qué? Esto, dos cosas que lo leí ayer en el libro. Como yo estoy repasando, como no he leído todo, pero no me acuerdo. Esto, con la ventidora, lo lava bien. La cáscara no la quiten, por favor. Prefiero que la pongan en agua y le quiten toda la tierra. Ahora, esto, según la cantidad de personas que vayan a tomar, esto y jugo de limón, jugo de limón es buena para la gripe. Sí. Vale, aparte de la propiedad que tiene la zanahoria y eso, lo que vamos a hablar de antes, ¿no? Pero aparte, ahora tenemos que tomar todos los días, una vez a la semana o dos veces a la semana, jugo de limón con zanahoria. Bueno, yo recuerdo que el limón, por lo menos yo, en la mañana, como me decía Carmita, que le decía a don Juan Honzo, dice todos los días en ayunas. Lali lo sigue haciendo. Naranjas también, que es una época propicia para las naranjas naturales que esas tienes ahí, ¿no? Jugo de naranja con medio limón. Sí, es decir, mezclar los cítricos, ¿no? Naranja y limón. Medio limón. Sí, ¿no? Sí, prime y jugo de naranja en ayunas por la mañana. En ayunas. Para fortalecer tu defensa y para fortalecer, si te tienes un enfriado o cualquier cosa, te protege. Y después tú a la hora o media hora, te desayunas tranquilo a lo que tú quieras. Bueno, yo conozco gente que lo hace, ¿sabes para qué? Para ir al baño. Se lo toman en ayunas, tarda poco, va al baño y se queda como nubo y después ya desayunas. A mí me vas a ir al baño. ¿Te vas a ir al baño? Cada hora se ayuno al baño. La naranja. Sí. Me hacen mucho ir al baño. Ay, Dios mío, con el paso de volver a ir las canarias de fondo. Bueno, nosotros hablando hoy de canarias, hablando de todas esas frutas, fíjense ustedes todo lo que nos ha traído el amigo José Antonio. Todas esas hierbitas que están puestas ahí, expuestas para ustedes y también la zanahoria, el limón, la naranja, que están ahí. Y bueno, tú tienes ahí, a ver, ¿te queda algo más o vamos ya a beber? ¿Te queda algo más o vamos a beber? Vamos a beber. Bueno, vamos a beber. Abre con cuidado ahí, con cuidado porque los cables ya se saben. A ver, con mucho cuidado, con mucho cuidado. A ver, no tiene azúcar, no tiene azúcar, ¿eh? Por aquí, con cuidado, con cuidado, despacito, despacito. Ya, 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 ya. Ahí está, con cuidado, con cuidado ahí tú. Eso es, despacito. Ya, ya, ya tienes, ya tienes. Cierra ahora bien, cierra bien porque los cables ya se saben, ¿eh? Vale. Despacito, eso es. Ponlo ahora en un lugar seguro ahí. Y bueno, ¿qué nos estás ofreciendo? Mire, mire, aquí lo tienen, ¿eh? Aquí lo tienen. Mata la uva. Mata la uva, venga, ¿eh? Mata la uva. Para los gases, para poner en el pan, para poner en la bollería, sirve para todo. Bueno, yo para las castañas lo ponía mi madre para que no nos... Sí, yo lo escucho. Sí, también para las castañas. Qué bueno, una tacita de agua. Qué olor que tiene. Qué olor. El olor. Y qué pena que tengamos que estar con las mascarillas, pero es lo que toca, ¿no? Pero... Sí. No vas, qué rico, qué rico, qué rico. Más calentito, más que buena. Bueno, tuvimos que ponerlo en plástico aquí porque es que, claro, teníamos la taza, lo teníamos con algo de café y todo, pero él sí tenía esa taza ahí. Sí. Y bueno, pues se agradece muchísimo lo... Bueno, estamos hablando de que las infusiones tienen que ser algo normal en las casas. No tienes que tomarte una infusión cuando estés mal. No, no, no. No, de vez en cuando son buenas para, digamos, cuando estás leyendo, relajado. Cuando te vas a acostar, hay mucha gente igual se toma un agüita antes de acostarse. Yo, por ejemplo, yo lo tomo todos los días. Sí. Lo tomo por la mañana en ayunas. Sí. Después, si me sobra, a mediodía después de comer. Sí. Y después... Tú no puedes creer, pero el estómago me dice, gracias. Por la tarde hago otra infusión. Sí. Sí. Que me la tomo por la tarde. Sí. Que me dura para el otro día. Ajá. Y yo todos los días estoy tomando tipos de... No la misma infusión, siempre. Ajá. Cambiando, siempre cambiando. ¿Qué les parece? El amigo José Antonio nos trae aquí al estudio, pues precisamente unas infusiones, bueno, las hierbitas, y después se procuró traernos hasta ya una hecha, ¿eh? De mata la uva. Como digo, mi madre hacía las castañas, las pelaba, las guisaba con mata la uva. Y claro, uno decía, qué bueno el sabor, qué bueno el sabor, hasta que después te dabas cuenta que no solamente era el sabor, sino que estaba hecho a dredes, porque la mata la uva, digamos, aminoraba la, entre comillas, toxicidad que tenía después en los intestinos para echárselo uno los pedos. Claro. Y aparte que todos los gases que tú tengas los expulses, porque la castaña... Sí. Miramos aquí. Ah, que tienes también ahí castañas. A ver, enséñalas, enséñalas ahí, la castaña, a ver, mire, saca unas cuantas ahí. Ay, mi madre, castañita, castañita ya para la época del año. ¡Viva San Andrés! Bueno, además tú también eres de una zona donde... Viva el día de mi hermano. Sí, tu hermano, además tú vives, tú eres de una zona... Bueno, la caleta, la caleta está medio camino, la caleta es como Andorra. Está medio camino entre Garachico y entre los silos, ¿no? Sí, está entre los silos. Pero la caleta celebran a San Andrés. Sí. Ahí está donde yo presentando. Te voy a contar la nena. Mi madre, ella para dar la luz para Santa Cruz. Y le pidió a San Andrés... Sí. Que si salía todo bien, le ponía el nombre de él. Y todo salió bien y le pusieron el nombre de San Andrés. Ah, muy bien, qué bonita esa historia, qué bonita. Entonces nació cerca del día de San Andrés. Sí, sí, sí. Cerca del 30 de noviembre. Sí, en la época de esa nació mi hermano. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues fíjense ustedes qué bueno. Bueno, hemos completado todo. Desde las hierbitas que nos dejó, pasando por, por supuesto, los frutos de la tierra, especialmente relacionados con estos meses de otoño, los cítricos, también, por supuesto, las hierbitas, las zanahorias. El otro día nos trajo las batatas que están ahí. Bueno, ya lo saben, con José Antonio Rodríguez Ramos, lo que queremos ver nosotros es precisamente esas cualidades de los productos que se producen en nuestra tierra, que se cogen directamente del árbol, como son los limones, como son las naranjas, como son todas esas matitas. Algunas que, lógicamente, se hacen de una forma ya profesional con una empresa de aquí de la tierra, como esa que tienen en la mano. Y que, en definitiva, miren, yo les digo una cosa. Lo tienen claro. Para poder consumir, para poder tener salud, hay que consumir sano. No puede estar comiendo todo el día todas esas cosas que vienen precocinadas, fritas, y con cargados de azúcar y de... Sí, hay que tener cuidado con los productos envasados, que te produce cáncer, colesterol, azúcar alta, todo eso te produce. Sí. Y hay que tener cuidado con esos alimentos que vienen manipulados. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso te digo que la alimentación sana de nuestra tierra, lo poco que haya, hay que consumir. Bueno, pues, Antonio, coge tu tubacito. Vamos a brindar con toda la gente, por la salud de nuestra gente, que no le falte a nadie una tacita de agua. Mi madre siempre decía... Mi madre decía... Es que son cosas que uno recuerda, que están bonitas, ¿no? Mi madre siempre decía que no le falte nunca una tacita de agua a un vecino, a una persona, que esté amargadito por una situación dada. Mira, hoy se celebra, ayer se celebraba el Día de los Niños Prematuros. Y yo conocí a varios, ¿no? Y yo le digo una cosa. Voy a hacer la editorial precisamente mañana, creo yo, de eso, en donde se habla acerca de cómo le ponían las botellas con agua caliente, con aquellos saquitos para aguarecerlos. Cuando ya los médicos decían, mire, usted se lo lleva a su casa y si vive bien, y si no, pues, lo entierra y ya está. Y muchas mujeres, muchas veces, lamentablemente, sin mucho apoyo por parte de los hombres y nada, que tenían hasta 12, 13 y hasta 14 hijos, salvaron la vida de ellos con ese cariño. En aquella época los maridos estaban bebiendo. Bueno, brindamos, brindamos por esas mujeres valientes de nuestra tierra y por esos prematuros que salieron adelante gracias a ellas. Y esas mayores prematuras. Bueno, muy bien. Mi sobrina Dacil también está ahí, agüita. Pues de casi nada. Que vaya todo bien. Un abrazo para todos ellos. Venga, vamos a ver. Bueno. Qué rico, qué rico. Bueno, pues con eso nos vamos. José Antonio, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Bien, un saludo. Venga. Vamos a preparar. Gracias.